¿Qué tal gente bonita de todo el mundo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento. Tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy en este bonito día nos encontramos aquí por el cerro del Garambullo muy cerca del apartadero y bueno pues el motivo de este de este video es que ustedes puedan darse cuenta cómo se encuentra el día de hoy y estos bonitos paisajes estos bonitos lugares que hace algunos meses no tiene tantos días tiene unos cuantos meses estaba pues estaba triste estaba desierto no había pues todo estaba seco todo estaba triste y hoy día pues tenemos la oportunidad de que ha estado lloviendo constantemente y ha estado muy bonito de verdad que ha estado lloviendo muy bonito y da gusto y da gusto y da alegría ahí enfrente tenemos el famoso árbol del Tempesquizle Tempesquizle Amarillo ahí podemos verlo es un árbol emblemático es un árbol muy bonito ahí podemos ver el Tempesquizle Amarillo si está ubicado aquí con los límites los límites con este como se llama con con este con Santa Inés Aguatempa si vemos unas nublazones bien bonitas de verdad que se ve bien bonito hace escasos minutos quizás una hora pasó una llovizna lloviznó se ve muy bonito está está lloviendo muy bonito y por lo tanto pues tenemos vistas y paisajes hermosos allá vemos este a unas personas que ya están labrando la milpa están este pues ya labrando la milpa porque ya es tiempo vamos a acercarnos para que veamos cómo es que están trabajando allá muy lejos vemos el cerro de las flores sí pues aquí ya 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 se están ya está labrando las personas porque ya ya se llegó el tiempo y vean qué hermosos lugares de verdad que está pues chulísimo así se ven las tierras trabajadas aquí en en Hermenegildo Galeana y pues ahí están trabajando los muchachos o los señores andan arriendo la yunta que ya pronto estaría arriendo yo la mía también haciendo surcos labrando la tierra porque pues eso es lo que nos ayuda a nosotros ya está muy muy bonito y bueno pues vamos a aprovechar el espacio vamos a aprovechar el espacio es que está bien fuerte el sol apenas acaba de llover y está bien fuerte el sol voy a buscar una sombrita aquí junto a un huamuchi cerca del chintoto aquí andamos y bueno pues vamos a aprovechar para mandar un saludo para toda la gente que nos ve desde estados unidos un cordial y fuerte abrazo para todos y todos de ustedes los que nos ven de todo nuestro méxico lindo y querido y por supuesto por supuesto la gente que nos ve desde españa un gusto y un placer saber que nos ven desde pues muy lejos la gente que nos ve desde el país de chile colombia argentina el perú la india desde brasil pues de verdad que me da mucha mucho gusto mucha alegría saber que me ven desde lugares que sinceramente yo no conozco así es así es país así es mi pueblo así es el campo aquí todos esos lugares donde se ve poco verde todavía regularmente es porque está sembrado se estuvo se sembró para poder cosechar aquí la mayoría de las personas este sembramos maíz frijol calabaza incluso sembramos cacahuate y eso es lo que se da por aquí por nuestro bonito país por nuestra bonita comunidad hermenegildo galeana acatlán de osorio puebla méxico así es como está y bueno pues vamos a aprovechar este este video este espacio para mandarle un saludo a don carlos don carlos bravo a don jorge don jorge garzón vamos a a este a mandar un caluroso y cordial saludo para el sonido oso candey hasta donde quiera que se encuentre también la señorita elsie sobrina de de oso candey y pues gracias gracias tuve la fortuna de conocer a la señorita elsie y pues un gusto y un placer poder conocer a muchos de ustedes si alguien de ustedes me ve en algún lugar y no no tengo la fortuna de conocerlo salúdenme salúdenme y pues si tienen la oportunidad de de este de comentar o de este decirnos desde qué parte del mundo nos ven con gusto en un próximo video estaré yo este pues mencionándolos yo sé que es tarde pero no se me olvida este casi siempre me acuerdo casi siempre lo anoto sí